Corporación de Comunicaciones La Esmeralda Estamos enfocados en nuestras capacidades, habilidades y talento para generar procesos productivos con la juventud, el bienestar de nuestro equipo y trabajar mancomunadamente con la comunidad bagreña, fortaleciendo a cada miembro como persona, inculcando valores y fundamentos periodísticos con el fin de proyectar las realidades y mostrar nuestros procesos educativos, políticos, culturales, ambientales, entre otros, en nuestro entorno, logrando con esto resultados efectivos en la búsqueda de una mejor sociedad. El colectivo de comunicación nace como un proyecto de aula en el área del lenguaje, con el objetivo de mejorar lo que es la narración, las redacciones y la expresión oral en los estudiantes. Detrás del micrófono el estudiante siente un poco más de confianza para expresarse y tiene fluidez. El rector vea bien comunicarse con Eber Alian de Colombia Responde en Caucasia y le comenta que en el colegio hay algunos estudiantes inquietos que quieren hacer radio. Entonces Eber Alian le dice que quiere venir a visitar y conocer qué es lo que está pasando para ver cómo él puede aportar al proyecto. Viene al colegio y se da cuenta que ya hay unos inicios de radio y que hay un adelanto. Él nos adhiere, aprueban pues adherirnos al proyecto que se está ejecutando en el barrio San José con fortalecimiento y capital humano. Y nos dan una partida en equipos, como son dos grabadoras periodísticas, un computador y dos micrófonos. El rector participa con un proyecto en Colegio Innovación hacia la gobernación de Antioquia y sale favorecido con una partida de 200 millones de pesos. Donde se pudieron obtener estos implementos que ahora no tenemos, quedó todo en el espacio y se organizó el espacio para que fuera posible este proyecto. Decidí ir a entrar a este grupo porque me llama mucho la atención de la radio y la televisión porque son unos medios maravillosos por los cuales yo puedo expresar lo que siento y cada uno de nosotros que hacemos parte podemos expresar nuestro talento y nuestras capacidades. Hace poco hicimos un trabajo de la mano con la gobernación, donde pudimos demostrar nuestro talento como colectivo. Bueno, tuve una experiencia muy buena que me dio a conocer grandes cosas y aprendí también que también estudiar vale la pena. Gracias a las capacitaciones que hemos tenido nosotros como colectivo, nos hemos sentido capacitados para que a futuro los jóvenes de la comunidad puedan venir acá a adquirir conocimientos para crecer como personas. Además de eso, se puedan divertir. La transformación es nuestra razón de ser, teniendo como objetivo principal resaltar y dar a conocer procesos alineados en la búsqueda de la paz y siendo, por supuesto, una alternativa para esos jóvenes que deseen mostrarse como un recurso humano ante una sociedad con miras a un futuro mejor. ¡Colectivo de comunicaciones! ¡Las piratas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!